La contaminación ambiental es uno de los temas que más preocupa al mundo y a las naciones. La industria, los agroquímicos y la mala eliminación de los desechos le han restado vida al agua, a la tierra y al aire. Precisamente para hallar la manera de contribuir con el planeta, el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la UCR ha estudiado la manera de degradar ciertos contaminantes y así mitigar los efectos negativos que produce su mala gestión. El SICA desde el año 2012, de finales del 2012, implementó un laboratorio de bioremediación. Bioremediación es la utilización de procesos biológicos para degradar contaminantes ambientales. El SICA ha venido trabajando en dos líneas de investigación con el apoyo de diferentes unidades. Por un lado, el tema de los plaguicidas y por otro, de los contaminantes emergentes. El laboratorio de bioremediación lleva dos líneas principales de investigación en lo que es la degradación de contaminantes. La línea principal, que es en la que se ha trabajado desde que inició sus labores el laboratorio de bioremediación, es en la degradación de plaguicidas. Y la segunda es sobre la degradación de contaminantes emergentes, que esto abarca una serie de contaminantes muy diversas, que son de uso habitual por la población, como antibióticos, fármacos, compuestos activos de filtros solares, de bloqueadores solares, y que hace algunos años, hace un par de décadas, no eran considerados como contaminantes importantes. De igual forma, han buscado la manera de fomentar prácticas adecuadas en la agricultura. Por ejemplo, han trabajado con productores de la zona de Tierra Blanca, y se tiene previsto trabajar en zonas cafetaleras de Palmares y Naranjo. Las líneas de investigación de plaguicidas y de contaminantes emergentes, que son, por decir algún ejemplo, sustancias farmacéuticas, productos farmacéuticos, son importantes ya que cada vez en nuestro ambiente estamos introduciendo más productos, más plaguicidas, más uso de sustancias diarias como los farmacéuticos. Entonces, hay que estudiar para ver si lo que estamos introduciendo en el ambiente puede generar algún problema, una afectación, un daño, un impacto al ambiente que pueda generar repercusiones negativas. Esta es otra manera de cómo la Universidad de Costa Rica contribuye con el país y con la conservación del medio ambiente. En Latinoamérica, solo dos países han dedicado estudios a la degradación de contaminantes, Chile y Costa Rica.